Hola que tal amigos de MN y entretenimiento, un gusto enorme encontrarnos del corazón neurálgico de la radio Innocence, Carlos Marín. Que hagas ajo, que gusto realmente presentarnos una muestra de su arte que ya tuvimos una experiencia visual increíble, como están, un gusto enorme. Muy bien, muy bien, la verdad que súper contento estar aquí, aquí están presentando Mi Ángel Solitario, el Innocence Speak Show, y la verdad que muy contentos. Esa conjunción de arte, de cultura, lo comentaban, hay una fusión tremenda, hay un cariño tremendo en ustedes, para hacer la música se necesita más que sentir pasión por la música, hay mucho amor entre ustedes, hay una comunicación, pero bueno, háblenos acerca de este producto, de su estancia en México. Pues, bueno, siguiente tal. Bueno, la verdad que Innocence llevó nueve años con Innocence, desde el principio estuvo Carlos Marín como productor, y bueno, pues la verdad que mejor estar producida por Carlos Marín, que es un gran músico, un gran artista, y entiende perfectamente lo que yo quería plasmar encima del escenario, ¿no?, con Innocence. Entonces, bueno, pues la verdad que, obviamente, como cada artista tiene que evolucionar, ¿no?, empezó con un rock sinfónico lírico, y ya hemos pasado al dance, al pop, que se llama así dance hoy en día, ¿no?, pero siempre con el sello de Innocence, que son los agudos líricos. Hay matices de crossover, podríamos decir, que podríamos encontrar dentro de Innocence, ¿esa peculiaridad? Dentro de Innocence, lo único que es así de sello realmente es la voz popera con una base moderna y agudos lírico, pero no es tan crossover, es más un pop lírico. Es un pop lírico, cuidando mucho esos matices, que lo hace increíble, y de platico tuvimos una experiencia visual en un cine, en la presentación, increíble. Me gustaría un poquito retomando la música, ¿dónde viene ese gusto por la música y que lo haces bastante bien? Gracias. Pues, la verdad que yo también he nacido en un mundo artístico desde pequeña, ¿no?, porque mi padre era mago, mi madre bailaría en la clásica de la ópera de Marsella, luego se casaron, yo siempre he estado con ellos, entonces toda mi vida he estado en el Music Hall, viendo espectáculos, mi madre me llevaba al cine a ver musicales, o sea, he tenido mucha influencia musical de todas partes, tanto como de Music Hall, del pop, porque también he vivido en Francia, entonces tengo una cultura, he vivido en Francia, en Italia, en España y, bueno, multicultural y, ¿no?, también sobre el arte. Entonces, yo creo que Innocence es un poco todo lo que yo he vivido y todo lo que he recibido como educación artística, ¿no? Hablando con Carlos, platicamos de esta experiencia, ya, bueno, con este disco sabemos tu experiencia con el grupo, que, bueno, es majestuoso y las fans increíblemente, pero hay una peculiaridad el escucharte, te hace, y tienes una voz muy singular, es, es un agazado, un caballero. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues el álbum este es como, pues, siempre lo quise hacer, es como, quería presentar, pues, al público todo lo que había hecho a lo largo de la tecnología profesional, entonces, por eso es una mezcla entre musicales, de repente popurrís dedicados a Frank Sinatra, a Tom Jones, popurrí de Boleros, que canto Ya que me quiera, Somos novios, reloj, Granada, de Bustinera, y luego, y luego, dúos con ella. Esto ha sido, bueno, plasmar, pues, como, como de una época gloriosa de Las Vegas, ¿no? Porque es muy años 50 con ese, con ese look, con esas bailarinas, con plumas y toda historia, ¿no? La verdad que fue difícil, bueno, conseguir, bueno, colocar 26 canciones de las mejores, ¿no? Porque, sinceramente, hay tantas bonitas, y sobre todo, lo que siempre he querido plasmar es, es como le llaman los ingleses, el crooner, que es el, que es el cantante, vamos en plan Frank Sinatra, con ese estilo swing, ¿no? Y esa es la idea que yo quiero hacer, pues, mientras que estoy en el vivo, lo estoy haciendo, y si algún día se acaba el vivo, que ojalá, bueno, dure muchos años, pues, mi idea que yo quiero hacer es convertirme, pues, en el Frank Sinatra, digamos, latín, esa es la idea. La peculiaridad y singularidad, háblanos de esa gran pasión que es la música, pero cómo surge en la música esa, esa vibra tremenda desde pequeño, ¿de dónde viene? Bueno, mira, yo nací en Alemania, entonces yo, bueno, que no tengo pinta alemana en absoluto, entonces, bueno, pues eso nació, yo empecé a cantar a los cinco años, delante, teníamos, bueno, como un club español, hacían siempre fiestas, entonces canté Granada, de Agustinera, con cinco años, con una orquesta ante mil personas, y a raíz de ahí, pues, ya empecé a cantar, después, me marcha blanda, hice discos de pequeños, cuando todavía existían los vinilos, hice dos signos y uno de P, después, me fui de Holanda a España, y empecé con televisión, pues, a ganar, pues eso, vamos, concursos, y en realidad, lo que más me hizo cantar era, era a los seis años, cuando yo vi una película de Mario Lanza, que era de, bueno, que hacía de Gran Caruso, y entonces, de repente, cuando yo lo vi, dije, yo quiero ser como ese señor, y ahí, ya es cuando ya fuese ese gusanito de querer cantar, pues, ópera. Luego, ya, como en mi casa, con mis padres, siempre escuchaban Francinata, Tom Jones, pues, entonces, siempre ha sido una mezcla, y dije, mira, yo quiero algún día poder mezclar la ópera con el pop, y claro, eso sería, pues, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Intentando ser, pues, el típico crooner, con esos toques de vez en cuando líricos, que, bueno, que quedan, que quedan todavía, ¿no? Conjugan. Hay un tema en peculiar, tema de una novela en México, que nos pueden platicar al respecto. Pues, la verdad que ha sido un, como si me hubiera dado calavarita mágica, porque, bueno, me propusió Carlos Línguez, oye, que quieren que cantemos este tema, y la verdad que fue, fue como un sueño realizado, ¿no? Porque me apetecía siempre participar en una telenovela mexicana, ¿no? Entonces, la canción, la verdad, es como que también nos abre un poco el camino, y este dúo para mí es súper bonito, además, y creo que le hemos dado cada uno a nuestra personalidad, que es lo que querían también los productores. Y además, la semana que viene, grabamos un capítulo, ya que, ah, perfecto, aprovechan, no, eso es un agasajo. Me llamó y ha dicho, fecha todavía, ¿no? ¿Sería la otra semana nada más? Sí, sí, bueno, la semana que viene, ¿lo grabamos? Para el público, estar atento. Lo grabamos, y luego, pues, todavía no sé cuándo, cuándo sale la antena, pero vamos, quieren hacer como una escena súper bonita, romántica, con los protagonistas, y aparece con los dos cantando, o sea, que va a ser un momento súper, súper romántico. Dicen que las parejas se conjugan en el amor y que no hay división en el trabajo, que se puede lograr todo. Sabemos que hay una historia muy bonita de amor, yo me quedo con esa parte, no quiero entrar en otros detalles, pero creo que cuando hay amor, cuando hay talento, todo se puede. Totalmente, es que, es que, claro, es que son ya 20 años que nos conocemos, imagínate, estuvimos juntos, pues, 17, 16 años, bueno, más, pues, 25, 34 años que nos conocemos. La verdad es que sí, 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 sí. Entonces, claro, de repente, aunque ya nos tenemos juntos como pareja, existe esa amistad, complicidad, y sobre todo en el trabajo. Mira, por ejemplo, cuando yo grabé este show, yo estaba de gira después, y entonces le dije a Innocence, grábame, digo, o sea, mezclame tú, edítame tú con los editores, qué planos te gusta. Y es lo que hemos hecho. Cuando yo no estoy, yo le leo en ella, y ella es la que hace, pues, el trabajo de mirar que quede bien el look, tanto yo hacia ella y hacia mí. O sea, la verdad que es una, es una compenetración fantástica, y luego encima, bueno, es su padre y no es su hija. O sea, imagínate. Sí, claro, eso es genial, ¿no? Eso es genial. La conexión musical los ha empatado, los ha llevado a hacer reproducciones bárbaras. ¿Qué viene para ustedes? Bueno, la idea que tenemos, ya que es un solo dúo, en el 2018, es hacer un disco de duetos, tanto ella, o sea, los dos juntos, y hacer, bueno, traer, pues, a invitados. A lo mejor, pues, ojalá pueda ser Luis Miguel, Thalía, bueno, Gloria Trevi, y bueno, Cristian Castro, todos los que se presten, pues, a estar en ese disco. La verdad que es una idea que tengo, pues yo creo que de cantar un dúo los dos tenemos tanta fuerza y tanta magia cuando lo cantamos juntos, y yo creo que eso, que se habría que plasmarlo en un disco, y después, por supuesto, hacer un espectáculo, vamos a un espectáculo. Yo siempre que hago un disco, yo siempre tengo en mente un espectáculo. Es, obviamente, ya están conjugando, y nos contenta, muy feliz con esta producción, con lo que viene, fechas próximas, a dónde van, están en promoción, pero a dónde van, qué país visitan, pláticanos un poquito. Pues, la verdad que, aparte de participar en el show con Carlos Marín ahora, que seguramente en septiembre haremos este concierto, yo como invitada artista a cantar con los dúos, incorporaré también la presentación de temas míos, que es como una mezcla, una fusión que hemos hecho, pero, bueno, tenemos también la esperanza de que pueda ver y no sé, también sus conciertos y su camino, ¿no?, también por toda Latinoamérica. Sí, ahora, bueno, lo que tenemos en mente es el día 15 de septiembre, intentar hacer un show, vamos, un concierto aquí, aquí en el DF, a lo mejor en el Metropolitan, todavía no lo sé, estamos inmediato a cerrarlo, y lo que dice Innocence, la verdad que lo bueno que tiene ese espectáculo, que no solamente Carlos Marín, es que ella es artista invitada, pero canta gran parte también del espectáculo, cantamos dúos muy líricos, y luego ella de repente incorporamos su parte de música dance, que es una fusión fantástica, entre un swing americano y una música dance, la verdad que esa es la idea que tenemos, el día 15 de septiembre, yo luego sigo con el Divo hasta últimos de noviembre, y a últimos de noviembre retomaría mi gira en solitario con ella, para hacerlo por, bueno, por México y por Latinoamérica hasta el día 21 de diciembre. No, que hagas, Jajo, es, vuelvo con esta experiencia, atinadamente, en una experiencia en cine que nos encantaría que en México, cada vez que viniera una película, estuvieran estados ahí cinco minutos, sería genial, es una experiencia visual, es un disco tremendo. Por último, ¿qué escuchan actualmente en su playlist? ¿Qué es lo que a ustedes están, les está apasionando musicalmente hablando en este momento? Pues depende, hay épocas también, ¿no? Como te despiertas por la mañana, de repente me despierto y veo el sol y pongo canciones de Maroon 5, o de repente pues soy más melancólica, me gustan más, a lo mejor, cantantes como Barra Streisand o, o sea, voy cambiando, ¿no? Que de repente, bueno, también tengo ahora, al tener una hija, pues tengo influencias también de la música que ella escucha y hay cosas que descubres de otra manera, ¿no? De la música. Yo, por ejemplo, como yo soy un poquito de la vieja suante, pues sigo escuchando a Frank Sinatra, Tom Jones y todos esos grandes cantantes de la época, ¿no? La verdad que es que es, porque cuando los escuchas te enseña muchísimo, y sobre todo las grabaciones en directo. Antiguamente, como grababa Frank Sinatra, tenía a orquesta detrás, lo grababa una toma o dos y era eso. Claro. Hoy en día, pues, tienes, bueno, la música grabada, puedes seguir, puedes remezclar, puedes retocar, entonces, eso es lo que me gusta a mí, por ejemplo, por eso me gusta lo de los álbumes en directo, porque ahí no hay, es, lo que se hizo es lo que hay, ya no hay, ya no hay retoque. Pues invitan al público a comprar sus discos, sus redes sociales. Tanto mina, sí, redes sociales. Sí, redes sociales de Innocence para Big Show, es mi nuevo álbum, es Innocence, dos L's al principio, Innocence, guión bajo, E-S, en Instagram, Twitter y en Facebook, Innocence. Y yo, el mío, es Twitter, Carlos Marín, guión bajo, mi Instagram es Carlos Marín Dildivo, y luego el Facebook, pues bueno, Carlos Marín Dildivo. Vamos a escuchar la música de ustedes, ¿qué les parece el dueto? Pues ahí estamos. Muchas gracias, Fernando Lange, le mandé entretenimiento, un gusto enorme, caballero.